Siempre es muy importante la cooperación de los diferentes organismos internacionales, pero especialmente con la FAO, que es una organización mundial para los alimentos de toda la población. Y pues Colombia y el Luila en particular tenemos un inmenso potencial en producción de alimentos y estamos desarrollando todo un modelo en el departamento del Luila de desarrollo productivo rural, agropecuario, un modelo que abarca diferentes frentes, en lo que coincidimos muchos precisamente con esa visión que tiene la FAO. Tienen experticia en muchos temas a nivel mundial y que nos va a ser de muchísima utilidad. Ya venimos trabajando algunos temas con FAO y hoy lo que hicimos fue afianzar esa agenda, enriquecerla y seguramente va a ser de mucha utilidad para el Luila. Yo creo que es un modelo muy robusto, muy potente y además, aparte de dinamizar lo productivo, tiene derivaciones sociales fundamentales. Al final lo que se trata es de darle sostenibilidad al modelo, pues tiene que tener esos encadenamientos sociales y con una participación en la toma de decisiones también de abajo hacia arriba que queda muy evidente en el modelo. Como FAO nos interesa muchísimo el poder contribuir, hoy en día en que hay una gran necesidad por más alimentos, más agua, más recursos o por lo menos un uso más eficiente de todos los recursos encaminados a alimentar una población en crecimiento, creemos que este departamento viene a cumplir un rol fundamental en la economía agrícola nacional y además de eso, el pensar en posibilidades de ser también una canasta alimentaria para otros países. Entonces, vemos con muchísimo optimismo las posibilidades y las potencialidades que hay para desarrollar y por supuesto este modelo apunta justamente a promover ese desarrollo agropecuario, un desarrollo sostenible donde, como decimos en Naciones Unidas, nadie se queda atrás.